Hola amigos como están bienvenidos a mi canal tutoriales múltiples pues hoy le traigo un video más de cómo cambiar tu nombre en facebook o nombre de perfil y cómo poner un apodo al lado de tu nombre y también te enseño cómo cambiar el nombre de usuario de tu cuenta de facebook para que diga facebook.com y tu nombre o apodo a eso llamamos nombre de usuario bien sin más preámbulos sin más introductorios nos vamos a la práctica primero empecemos cambiar tu nombre de perfil en mi caso voy a cambiar este nombre de mi perfil y andan con otro nombre para eso nos vamos a esta parte en este triángulo pequeño o icono hacemos clic y nos vamos la configuración perfecto y ahora en esta parte de nombre hacemos clic en esta parte editar perfecto y aquí en esta parte puedes cambiar tu nombre ojo que tienes que pensar porque en mi caso por ejemplo tengo una nota que dice no podrás cambiar tu nombre durante los próximos 60 días así que tengo que pensar bien en la primera vez que cambias te dan dos a tres oportunidades no sé exactamente pero en mi caso antes ya había cambiado mi nombre pues ahora tengo la posibilidad de cambiar una sola vez bien entonces pues podemos cambiar rápidamente segundo nombre y los apellidos perfecto bien ahora una vez editado tu nombre y apellidos hacemos clic en esta parte revisar cambio y ahora en esta parte me pide la contraseña la contraseña actual de mi cuenta y hacemos clic guardar cambios y ahora sí ahí está ya cambiado si voy a mi perfil y ahí está mi nombre cambiado y ahora voy a poner mi apodo al lado de mi nombre y apellidos para eso nos vamos en esta parte donde dice información y aquí en esta parte información sobre ti hacemos clic y aquí tienes para agregar tu apodo otra manera de entrar es haciendo clic en este triángulo pequeño configuración otra vez nos vamos en esta parte donde dice editar y aquí en esta parte donde dice agregar otros nombres entonces perfecto y nos lleva a la misma parte de la información y está marcado automáticamente esta parte donde dice información sobre ti para poner tu apodo hacemos clic en esta parte agregar un apodo un nombre original bueno perfecto en esta parte puedes desplegar por defecto está seleccionado apodo pues apellido de soltera ortografía alternativa apellidos apellido paterno en fin nombre original pues una serie de opciones pues lo ponemos aquí en mi apodo que es marquito y marcamos esta parte donde dice mostrar en la parte superior de perfil marcamos perfecto y hacemos clic guardar cambios perfecto como ven ahí está mi apodo entre paréntesis pues si quieres cambiar no hay problema puedes editar con toda normalidad pues ahí está mi apodo cuando pases el cursor aparece esta donde dice opciones y hacemos clic y aquí podemos editar o podemos eliminar si marcamos editar hacemos clic otra vez y guardar cambios bien amigos ahora nos vamos a nuestro perfil y ahora te enseño como cambiar tu nombre de usuario para cambiar este nombre de usuario que en estos momentos se encuentra con todos estos códigos básicamente lo que vamos a hacer cambiar el nombre de usuario que marca hasta esta parte pues si lo borramos como por ejemplo puedo usar mi nombre o apellidos de mi perfil mi perfil si lo actualizo otra vez está bien entonces vamos a la práctica para cambiar el nombre de usuario otra vez nos vamos a esta parte a este icono triángulo pequeño hacemos clic en la parte configuración perfecto y ahora en esta parte nombre de usuario y aquí me dice no elegiste tu nombre de usuario pues hacemos clic en la parte de editar y aquí podemos agregar un nombre que pueden llevar tu nombre y apellidos o tu apodo no sé u otros nombres te aconsejo que tienes que pensar bien para poder poner tu nombre de usuario pues después no vas a poder cambiar más por ejemplo en mi nombre de usuario quiero que diga facebook.com marquito y me dice este nombre de usuario no está disponible a ver entonces que hago mark voy a usar mi nombre mark pues tiene que ser más de 5 caracteres tampoco mark alonso otra vez me dice que este nombre de usuario no está disponible agrego mi otro apellido kiros y ahora si marca que está disponible bueno en esta parte te aconsejo que tienes que pensarlo bien facebook.com te da solamente uno o dos opciones no estoy tan seguro una vez que tenemos marcado con la palomita verde y hacemos clic guardar cambios te pide la contraseña de tu cuenta perfecto y hacemos clic aceptar pues mi contraseña está mal otra vez aceptar perfecto y ahí está mi nombre de usuario o el url facebook.com mark alonso kiros cambios guardados perfecto a ver si voy a mi perfil como ven amigos ahí está mi nombre de usuario ya no está con los códigos números que anteriormente ahora está fácil de reconocer facebook.com mark alonso kiros pues ahora vamos a hacer una prueba a ver si puedo cambiar este nombre de usuario pues no estaba seguro que si facebook nos acepta cambiar una sola vez o dos veces pues nos vamos a la configuración otra vez nos vamos a editar efectivamente todavía tienes la posibilidad de poder cambiar a ver hacemos una prueba lo quitamos por ejemplo y hacemos clic guardar cambios guardados nos vamos a nuestro perfil y ahí está se cambió pues si hay la posibilidad de cambiar dos veces pues otra vez rápidamente probamos si tengo la posibilidad de cambiar tres veces configuración nombre de usuario editar como ven amigos ahí queda no tengo posibilidad de cambiar más de dos veces ahí queda mi nombre de usuario Marc Alonso Q pues ya no puedes editar en todo caso te recomiendo que tengas bien pensado para poner tu nombre de usuario bien amigos sin más que decir espero que les guste este video tutorial si les gustó dale un like manito arriba y comparte este video tutorial con los demás y para ver más novedades en mis próximos videos tutoriales que voy a subir te invito a que te suscribas que es completamente gratis y hasta pronto chau